¿Por qué volviste a mí? ¿Por qué volviste a mí? Siendo tan grande el mundo, habiendo tantos hombres ¿Por qué volviste a mí? Después de aquel ayer Que tú lo maldeciste y luego lo ves triste ¿Para qué quieres volver? Música De mí ya no hay amor Música ¿Por qué volviste a mí? Música No es tanto compasión Sabiendo que en la vida yo estoy entre los brazos de mi única intrusión Música Siempre me vuelven pensando en ti Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro vuelve o te daré Olvida Olvida Lo pasado Ya no te acuerdes De aquel a mí Olvida Lo pasado Ya no te acuerdes Ya no te acuerdes Ya no te acuerdes Me aseguro con mi madre Con mi madre Que me la voy a cobrar Música Que Diosito me perdone este negro pensamiento Pero es que yo ya no aguanto Pero es que yo ya no aguanto Porque tú me haces penar Música Te daremos tiempo al tiempo y ya verás Música Si no resientes El orgullo es siempre orgullo Y te voy a hacer llorar Música 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 Lo que siento es lo que siento Te vas a llevar la huella de mi besos linda Música Podrás cambiar de nombre, de patria de todo Modificar tu rostro, tu historia, tu mundo Pero por más que borres, que limpies, que cambies La huella de mis besos, me da en la caja Llegarán otros besos, que tapen los ríos Mas por debajo de ellos, los míos lucidó Y hasta cuando en la tierra, otra tierra te tope Allí estarán mis besos, pegados siempre a ti Allí estarán mis besos, pegados siempre a ti Gracias, buenas noches a Podaca, Nuevo León Muchas gracias por los aplausos, gracias por aguantarnos Gracias por acompañarnos esta noche Gracias por ver el video Gracias por ver el video